La no apertura de la paritaria, del no cumplimiento de la ley, lo único que queremos es que se cumpla la ley, los docentes queremos que se cumpla la ley y los padres también quieren lo mismo. Los docentes somos familia, tenemos hijos que van a la escuela. Mi familia vive del suelo docente, ¿me puede responder de la paritaria? Ministra, esto no respondió a la paritaria, un monólogo no respondió a nuestras preguntas. Queremos que se respeten nuestros derechos, queremos que se reabra la paritaria. Ministra, nos pueden decir sobre la paritaria. La paritaria es una funcionaria. Ministra, ¿no puede responder con la paritaria, por favor? Ministra, ¿por qué no responden sobre vacantes? Ministra, ¿por qué elude su responsabilidad? Conteste sobre informe de vacantes. Queremos que se reabra la paritaria, queremos que se reabra la paritaria, queremos que se reabra la paritaria. Ministra, no respondió, esto no es un diálogo, es una mentira, Ministra, no nos respondió. Somos familias, tenemos chicos chiquitos. La ministra miente con la cantidad de vacantes, miente que esto es un diálogo. Cuando el gobierno miente con la cantidad de desaparecidos, es la misma ideología en el gobierno de la ciudad y en el gobierno nacional. Continúa la misma línea, la misma política, el no diálogo, la mentira. Gracias. Gracias.